Una vez más te vuelvo a ver que suelte la mía Donde tenía que ser en el medio de la pita Tú me miraste, con calma me acerqué y me tocaste Ahora esto va a suceder Que conmigo te vayas, sin muchas palabras Me gusta como tu cuerpo con el mío, guayaguayas Que conmigo te vayas, sin muchas palabras Me gusta como tu cuerpo con el mío, guayaguayas Desde hace tiempo que te tengo ganas Ahora que me abriste una ventana Y yo no voy a perder el tiempo De ponerte todas las voces que ya te imaginaba en la cama Bebé, bote cómoda Sé tu cara, veo que estás húmeda Te aseguro que hoy se da Tú moliendo la almohada, yo dándote sin piedad Má, acá vamos una vez más Ven y te pate encima Que no sabemos cuándo se nos vuelva a dar Se nos vuelva a dar Má, acá vamos una vez más Ven y te pate encima Que no sabemos cuándo se nos vuelva a dar Que conmigo te vayas, sin muchas palabras Me gusta como tu cuerpo con el mío, guayaguayas Que conmigo te vayas, sin muchas palabras Me gusta como tu cuerpo con el mío, guayaguayas Ya que estamos sintiendo que la nota no se arropa Dime si cogemos la última copa Y nos vamos de aquí Está todo bien, viento en popa Yo creo que hasta en el carro Te voy quitando la ropa como te gustaba Todavía me acordaba la cara que ponía Cuando yo te lo daba Ya veo que tú quieres sentirlo otra vez Extraño cuando me gritabas diciendo Bebé, dame lo rico como tú lo sabes hacer Contigo aprendí verdadero Placerme, si es falta no sé si lo puedes ver Las ganas que te tengo son más que ayer Dame lo rico como tú lo sabes hacer Contigo aprendí verdadero Placerme, si es falta no sé si lo puedes ver Las ganas que te tengo son más que ayer Una vez más te vuelvo a ver Que suelte la mía Donde tenía que ser En el medio de la pista Tú me miraste Con calma me acerqué Y me tocaste Ahora esto va a suceder Con mi cuerpo vaya Muchas palabras Con mi cuerpo Y no vaya Vaya Hijo de que vaya Muchas palabras Con mi cuerpo Y no vaya Vaya 670 Music Baby Y no vaya